Gracias por la invitación, gracias a ustedes por todavía estar estas horas aquí. Evidentemente hoy no voy a hablar nada de válvulas, de tuberías, ni nada de esto. Es como un pulpo en un garaje después de todas las presentaciones que ha habido ahora. Simplemente les voy a explicar los últimos cambios que ha habido en el área metropolitana desde el punto de vista de las empresas gestoras de agua, que han sido importantes, desde una visión histórica. Voy a explicar qué elementos han influido para llegar a la situación en la que estamos. Algo también les explicaré de lo que puede pasar en un futuro, pero hoy en día el futuro es tan incierto que es muy difícil hasta los que trabajamos en la administración poder decir exactamente qué pasará. Un poco lo que les decía, nos haremos unos antecedentes históricos, un paro en el 2011, qué existía en el 2011, los cambios introducidos desde el 2011 y, por último, la situación actual, que serán las conclusiones. Bueno, estas son una serie de transparencias. Los que sois más de Barcelona no serán nada nuevo, pero yo siempre me gusta cuando hablo de agua poner estas transparencias porque reflejan la complejidad que tiene la distribución de agua, el saneamiento de agua y el agua de lluvia en Barcelona. Es un sitio bastante complejo. Estoy convencido que solamente con este plano preguntaríamos aquí diferentes alternativas y posiblemente no se parecieran nada a la que actualmente se está utilizando para distribuir el agua potable. No vamos a entrar porque podríamos estar aquí 20 minutos hablando de este tema, pero lo que quiero manifestar es que es complicado. Si además unimos los usos que hay en esta área metropolitana, pues evidentemente todavía se complica más y además, desde un punto de vista de gobernanza de este sistema de distribución de agua, cuando además hay 36 municipios, todavía da una cierta complejidad adicional. Estos 36 municipios tienen alrededor de unos 3, 3 millones 200 aproximadamente de habitantes. Bien, esta área metropolitana que vendría a ser la zona más oscura, evidentemente, está interrelacionada en el resto de Cataluña y no se puede hablar del agua en el área metropolitana sin hablar de las cuencas internas de Cataluña y de la región metropolitana o de la empresa Aguasterio Bregat, que es la que distribuye este agua potable. Sin lugar a dudas, el gran distribuidor de agua o el gran productor de agua o el origen de este agua en el área metropolitana son los Pirineos. Es la zona donde más llueve en Cataluña y este agua, que de estos Pirineos, pues evidentemente, o bien a través de un río como es el Llobregat o bien a través de un trasvase del río Ter, es lo que se aporta agua a Barcelona. Recientemente, además, hay alguna desaladora, 60 hectómetros cúbicos al año, que es importante, pero desde un punto de vista natural, la fuente básica es el agua, la lluvia de los Pirineos. Bien, vamos a empezar un poco a hablar de historia de estas empresas, los diferentes elementos o administraciones que actúan en el área metropolitana. En el año 2000, ya hace unos cuantos, se creó la Agencia Catalana del Agua por fusión de diferentes juntas, una junta de aguas y junta de saneamiento y nació con un déficit ya de 517 millones. Además, en aquella época, había movimientos sociales, digamos que similares a los actuales, aunque no dentro del mundo del agua, en las cuales manifestaciones por las calles, donde se había quejas de los incrementos que había habido en el mundo en el recibo del agua. Estas quejas se acabaron en el año 2000, justo cuando nació la Agencia Catalana del Agua y el pacto que se acordó es que se volviesen a los precios del año 90, incrementando el IPC. Evidentemente, las variaciones que pueden haber por cambios normativos, por cambios de nuevas fuentes, por cualquier cosa, se tuvieron que absorber de cualquier otra manera, pero con el IPC únicamente no te da para poder actuar y poder mejorar la red. ¿Qué pasó? Pues lo que se ve reflejado aquí. Estas son las inversiones de la Agencia Catalana del Agua y la empresa Agua Stergio Bregat, que es la que distribuye en alta el agua potable, como he comentado anteriormente, pues que hubo una época donde las inversiones, en el mejor de los casos, se mantenía o la tendencia era a ir disminuyéndolas. ¿Qué pasó en el año 2006? ¿Que nos volvimos locos? No nos volvimos locos. Lo que sucedió es que hubo un cambio de gobierno y además, más importante que el cambio de gobierno, es que hubo una sequía importante en el año 2007-2008. ¿Qué provocó esto? Pues que fue necesario hacer grandes inversiones que no se habían hecho y esto de aquí, de alguna forma, viene a reflejar esta situación vegetativa que se había hecho con tendencia incluso negativa. Entonces, de repente, la necesidad hizo que se tuvieran que hacer nuevas inversiones y este fue esta punta que existe aquí de los años 2007-2008. ¿Qué pasó en la sequía esta de 2007-2008? Pues que se llegó a una situación dramática. En mayo del 2008, las reservas estaban a un 20%, teórica, porque ya saben que un embalse de un 20% no puedes aprovechar un 20% del agua y, de hecho, ya se estaban preparando documentación para poder cortar el agua en Barcelona. Barcelona, históricamente, nunca se ha cortado el agua y estábamos a una semana de cortar el agua en esta situación, en esta fecha, 15 de mayo del 2008. Ya estaba todo preparado para darle instrucciones, para poder regular diferentes zonas, hospitales, en fin, todo esto que los que habéis sufrido o han sufrido una sequía lo deben conocer y, de repente, empezó a llover. Pero, los mínimos que, como os decía, que estábamos, estamos en un 20%. Una situación realmente dramática. De ahí viene toda la inversión anterior que había hablado del 2007-2008. Se empezó a hacer de una forma acelerada una desaladora y se empezaron a hacer una serie de actuaciones de recuperación de pozos antiguos, una serie de muchas más cosas que después volveremos a comentar. Algunos de los efectos de esta sequía. Algunas están en catalán. Los que seáis de fuera, disculpad, pero, vamos, las traduzco, son fáciles de entender. El agua metropolitana sufrirá restricciones de agua, esta está muy clara, en el día, la semana, si no llueve. Barcelona ya se provee de agua por mar por primera vez en la historia. y el agua regenerada del Prat llegará a los grifos de Barcelona en julio. Se probó de todo y una de las partes más importantes fue justamente el tema del agua regenerada. Se captó, se cogió agua de la planta del Prat que está cerca de las embocaduras del Llobregat y se llevó a ocho kilómetros por encima de la potabilizadora de San Juan de Espí, se mezcló con agua de río y se volvió a captar en la potabilizadora y los resultados fueron excelentes. Bien. Algo he tocado porque antes funcionaba. Esto que no le funciona a todo el mundo cuando te pasa a ti como yo te quedas tranquilo, ¿no? Porque si solo te pasa a ti te pondrías del beso diciendo ¿qué he hecho? Pero vamos, como no es normal ahora. Bueno, indudablemente la regeneración y la reutilización fue una pieza fundamental durante la sequía conjuntamente con la explotación del agua del acuífero fue tan dramática la situación que estaba prohibido y se multó gente que regaba jardines con agua potable. Pusimos a disposición agua regenerada para poder hacerse esta el riego y porque es que la situación vuelvo a repetir era bastante complicada. En esta gráfica lo que pretendía era de una forma simplificada explicar todas las actuaciones que se hicieron durante la sequía. se hizo la desaladora se interconectaron la zona del Llobregat y la del Ter con una gran tubería esto fue un poco más tarde se aprovecharon todos los pozos del acuífero que algunos pozos que no estaban no se podían aprovechar por algún tipo de contaminante tanto en la zona del Llobregat como del Besos fuera del ámbito metropolitano la desaladora de Tordera también se amplió se conectó con el sistema Llobregat y esto que sucedió que pasó si antes había un déficit se estima según el plan de cuenca fluvial de Cataluña de 100 hectómetros cúbicos con todas esas actuaciones digamos que pueden aportar del orden porque todavía no hay estudios más recientes de 130 hectómetros cúbicos con lo cual estamos digamos que bastante equilibrados si a esto le sumamos la concienciación que hubo durante la sequía que bajó el consumo doméstico pues digamos que no estamos no estamos mal del todo Cataluña siempre sufre mucho no tenemos tenemos pocos recursos por la demanda la relación pero a pesar de eso en comparación a como estábamos durante la sequía estamos mucho mejor bien todo esto también de la sequía lo explicaba desde un punto de vista importante del consumidor nosotros como administración pública nos preocupamos de la percepción que recibe el consumidor entonces que pasa el consumidor durante la sequía hizo entendió que la situación era dramática no porque saliese publicidad de la empresa ni de aguas ni de el área metropolitana ni nada que se le parezca yo siempre digo que el mejor argumento para que el usuario se crea lo que está diciendo es que salgan las noticias si las noticias empezaban diciendo que había sequía la gente se lo cree si sale un anuncio pagado diciendo que ahorre que no se que la gente dice que querrán que pretenderán con esto bueno el hecho es que durante la sequía bajó considerablemente el consumo lo cual es positivo lo que pasa que tiene un efecto perverso bajar el consumo ustedes ya saben que la relación de costes variables fijos no se corresponde exactamente con las tarifas y una bajada de consumo los costes bajan pero proporcionalmente bajan mucho más los ingresos con lo cual implica un incremento de precios unitarios un incremento de precios unitarios que no quiere decir un incremento en el recibo del agua el total pero de cara a la opinión pública ha subido el precio del agua un porcentaje bueno con todo esto en este contexto de unas administraciones muy endeudadas un consumo que está bajando unas tarifas que tienen que subir estamos en una situación desde un punto de vista de la opinión pública desastrosa ¿cómo teníamos distribuido todo esto? algunas de las cosas ya las he comentado el abastecimiento en alta era una empresa pública Aguas Terriobregat el abastecimiento en baja en el caso metropolitana en total había siete empresas la más importante era la Sociedad General de Aguas de Barcelona que llevaba el 90% del consumo era una empresa que era un grupo y por lo tanto una parte de este grupo se dedicaba al ámbito metropolitano el saneamiento en baja lo llevaban los ayuntamientos con una gestión directa o indirecta cada ayuntamiento era una cosa que hacían y hacen según su parecer y el caso singular es el de Barcelona que tenía una empresa indirecta una empresa mixta que se dedicaba a la gestión avanzada del drenaje urbano y era la CLAPSA seguro muy conocidas por todos ustedes respecto al saneamiento en alta se gestionaba directamente por el área metropolitana a través de una empresa pública ENSA que seguro lo que deben conocer y la reutilización también se hacía a través de esta empresa pública ENSA esta es la foto por decirlo de alguna forma de lo que había en el 2011 con el contexto que les he explicado anteriormente de administraciones muy endeudadas desde el punto de vista sobre todo de saneamiento una sequía y muchas más inversiones para cubrir los problemas de la sequía y cómo de alguna forma cada uno en función de sus competencias había desarrollado el tema ¿Qué cambios se produjeron a partir del 2011? Uno que todavía de vez en cuando sigue saliendo en la prensa es la privatización de ATL la privatización de ATL yo creo que nadie se espantará si se dice que fue una necesidad económica de mil millones de pesetas por el gobierno de la Generalitat no voy a hacer aquí ni mucho menos ni mi intención nada que se le parezca entre hablar entre lo público y lo privado qué es mejor o qué es peor si todo se controla correctamente puede ser tan válido una cosa como la otra pero esto quiere decir que antes ATL funcionaba perfectamente y que ahora ATL funciona perfectamente era un tema económico desde el punto de vista de la administración en la que estoy nos produjo un problema de gobernanza además en el sentido de que el Consejo de Administración de la ATL pública estaba muy equiparado entre lo que es administración local y consumidor de alguna forma y la Generalitat como productor de la empresa había un 50% de representación y este 50% provocaba que hubiese mucho consenso a la hora de decidir qué se hacía con la empresa evidentemente existía el voto de calidad del presidente ahora mismo esto ha pasado a una red de lo que se llama la Charcha Terriobregat que ya la representación de los ayuntamientos es mínima y entonces esta relación tan de negociación ya no existe otro de los efectos de la privatización también muy conocido porque salió en la prensa sobradamente es el tema del incremento de tarifa que hubo antes de la privatización del 70% de las tarifas cualquiera que trabaje en temas de tarifa de agua y si no es de agua es lo mismo una subida de un 70% es brutal evidentemente la empresa estaba en perfecto estado para poder privatizarla con esta subida del 70% ¿qué produjo este 70% en la tarifa? la repercusión en el caso de Aguas de Barcelona que es el principal operador fue de un 18,22% pero hubo empresas en las cual dependían totalmente del agua de ATL que llegaron a subir un 35% afortunadamente el agua no es uno de los bienes más caros y casi afortunadamente podría decirle que no hubo demasiada repercusión repercusión social pero son valores importantes para tener en cuenta y como mínimo para evitarlos si sumamos estos incrementos a lo que había dicho anteriormente de la sequía que estaba bajando el consumo consumo que ha bajado y ha seguido bajando porque la concienciación que tuvo la gente la ha mantenido y porque además después de la sequía de agua llegó la sequía económica la crisis todavía razón de más para que se haya mantenido subidas de este estilo hacen que la gente choque que no entiendan nada y con toda la duda que tiene la administración que realmente hagan el esfuerzo y que lo que se traduzca es en incrementos de tarifa digamos que estamos creando una mezcla un poco complicada ¿qué más ha sucedido desde el 2011? pues el área metropolitana también ha actuado y ha unido lo que era la parte metropolitana de Aguas de Barcelona con otra empresa que era la ENSA que es la distribución de saneamiento se ha creado una única empresa para hacer conjuntamente todas las actuaciones y ha pasado de ser una empresa privada y parte de un grupo a ser una empresa mixta en la cual el área metropolitana tiene un 15% y en la cual está totalmente única y exclusivamente se dedica a este ámbito metropolitano esta empresa mixta es una colaboración público-privada evidentemente lo que se pretende tiene muchas ventajas críticas también tienen no hablaré de las críticas pero de las ventajas sí desde luego una de las cosas más importantes yo para mí es el tema de la palanca económica en el sentido de que nosotros hablamos de una gestión integral tanto de agua potable como de saneamiento y confiamos y apostamos no con muchas a veces con mucha fuerza pero esperemos conseguirlo con el tema de la reutilización tenemos unas instalaciones magníficas y esperemos que podamos y estamos trabajando para conseguir que se pueda ser una realidad pero con unos volúmenes importantes de agua reutilizada para eso como empresa como empresa pública ENSA no teníamos la capacidad de inversión cosa que la empresa mixta sí que nos lo da otra de las ventajas de esta creación de esta empresa es más control nosotros participamos tenemos un 15% de la empresa antes teníamos una parte de un grupo es muy difícil de controlar en cambio una empresa en la cual participas en el consejo de administración y en la cual está acotada puedes tener doble control vía tarifas vía cuenta de resultados balance es otra ventaja y por último otra de las ventajas tampoco hay que no odiarla es la formalización de una relación confesional con esta empresa Aguas de Barcelona bien ya casi para acabar antes de llegar a las conclusiones a la situación actual quería explicar el modelo de saneamiento que tenemos aquí en Cataluña es un modelo del año 80 y que está hoy en día yo diría que completamente desfasado y lo que hay que hacer es cambiarlo este modelo es muy simple y consiste en que la agencia Catana del Agua recauda una parte de lo que hay en el recibo que es el canon del agua y este dinero lo distribuye entre sus gastos y los que tienen las administraciones actuantes que son diferentes administraciones en el territorio para depurar el agua los costes que tienen de depuración y de colectores es un sistema perverso porque evidentemente el que cobra es uno y el que gasta es otro y si tú vas al juez el juez no entiende nada y lo que dice a ver la ley de regímenes local quien es competente la administración local aquí hay un vertido que no entiendo por qué está aquí que venga para aquí el alcalde claro hay que explicarle oiga que es que yo no hago la depuradora porque el que está recaudando el dinero de todos los ciudadanos es otra administración y esta administración le pide el dinero y no me da el dinero o sí con lo cual es un sistema que evidentemente no funciona en el año 2012 hubo un intento de cambio del sistema este cambio era propuesto por la propia agencia catalana del agua que consistía en bajar el precio del canon y crear un canon una tasa más que un canon más que un canon una tasa digamos municipal de forma que lo que bajaban uno lo creabas el otro entonces tú tenías tu tasa tú te financiabas y si tú querías tener una depuradora a todo lujo pues tú subías tu tasa y aguantabas el precio delante de los usuarios este estuvo a punto de aprobarse hubo elecciones anticipadas aquí en Cataluña y se quedó en el camino y recientemente en el año 2014 hubo hay habido una modificación a principios bueno ya a principios no fue en marzo creo que fue de la creación del área metropolitana en el cual se pretende que el área metropolitana aporte del orden entre 700 y 800 millones a la agencia catalana del agua que aproximadamente es el déficit que tiene de forma que la capacidad de ingreso del canon en el ámbito metropolitana pase a ser una parte no todo pero a gran parte pasa a ser metropolitano con este ingreso se pagan los 800 millones se paga la explotación y se pagan las inversiones que hay que hacer en el futuro es un sistema que ha salido en la prensa ya veremos que pasa si al final sale o no sale todavía a pesar de lo que sale en la prensa no se puede decir nada y ya veremos hasta puede pasar que hay elecciones y que también pueda pasar lo mismo que en el 2012 ya veremos bueno con todo esto ya para acabar tampoco querría pasarme el tiempo y menos estas horas las conclusiones con todo este contexto ¿cómo estamos? Aguaster y Obregat como les decía ha pasado a ser una empresa concesionaria de la Generalitat y como todos ustedes saben la situación a la que está gestionando esta empresa el abastecimiento en baja aparte de las pequeñas empresas que hay en el territorio en el caso metropolitano esta empresa que era antes Sociedad General de Aguas de Barcelona se ha transformado en esta empresa mixta que se llama Aguas de Barcelona empresa metropolitana con lo cual hemos hecho este cambio hemos pasado de privado a mixto en el caso de Barcelona en el caso del saneamiento en baja y en Barcelona ha sido al revés la empresa era mixta y el ayuntamiento ha decidido pasarla completamente a pública ha desaparecido la clapsa y actualmente existe Barcelona Ciclo del Agua S.A. Becasa en el caso del saneamiento en alta evidentemente si antes les he dicho que se había unido con el abastecimiento en baja pues es la misma empresa la que gestiona ambos elementos el abastecimiento en baja y el saneamiento en alta también al mismo tiempo la depuración y la regeneración y dentro de la reutilización que es algo que está un poco en millonario pero vamos avanzando no al ritmo que nos gustaría pero vamos avanzando la reutilización si podemos decir en alta la seguirá haciendo esta empresa y después cada una de las empresas que existan en el territorio será la encargada de distribuir el agua regenerada para cada uno de los usuarios pues nada más espero que les haya aclarado la situación metropolitana la compleja situación metropolitana y muchas gracias por su atención y si tienen cualquier pregunta estaré su entera disposición gracias